Cuando iba Jesús subiendo a Jerusalén, tomó a los doce discípulos aparte y les dijo, Subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y también a los escribas. Le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Al tercer día, él resucitará. Entonces, la madre de los hijos de Zebedeo se le acercó con sus hijos y postrándose, le pidió un favor. ¿Qué es lo que quieres? Le dijo, dísele a ella. Manda que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. ¿No sabéis qué estás pidiendo? Replicó Jesús. Jesús. ¿Podéis beber la copa que voy a beber? Podemos. Dísenle. Díseles Jesús. Mi copa sí la beberéis, pero sentarte a mi derecha o izquierda. No es cosa mía el darlo. Estos lugares serán para quien estuviere preparado por mi padre. Al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos. Mas Jesús los llamó y les dijo. Los jefes de los pueblos les hacen sentir su dominio. Y los grandes les hacen sentir su poder. No ha de ser entre vosotros. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Mis hermanos, la voz del Señor suena nuevamente con fuerza. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Y es el mismo Jesús que se nos pone como ejemplo. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Mis queridos hermanos, no le busquemos más. El Señor Jesús presenta una vez más los criterios del mundo y los criterios del Evangelio. Los criterios del mundo que son criterios de poder, autoridad como dominio. Y el criterio del Evangelio que es el criterio del amor, autoridad como servicio a sus hermanos. Queremos nosotros riqueza y prestigio. Queremos ser grandes. Y el Señor nos pide pobreza, humildad y ser pequeños, ser servidores. No hay duda, mis queridos hermanos, que el único poder y la única riqueza y grandeza es el amor de Dios. Si queremos ser grandes, ya sabemos el camino. El camino del servicio y del amor. Un abrazo. Que Dios les bendiga.